¡Ey! ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Voy yo aquí un día más en 7Distuday. Alfa 16B138. Versión estable. Acordaros que venimos de farmear como unos cabrones de los bunkers y de los tesoros enterrados y vamos a empezar a venderle al tío. A ver si se renovó aquí papeles. Y hoy es día de horda. Así que lo primero de todo va a ser empezar a venderle todo lo que tenemos. Absolutamente todo. Esto de aquí... Sí, lo vamos a vender con las balas y todo. Y... Recetado de rifle de caza. Esto me lo voy a guardar. Cantonera de rifle de caza. Me lo voy a guardar. Y mejoraremos nuestro rifle, nuestro super rifle de caza. Esto por ejemplo... A tomar viento. Y aquí viene lo gordo. Lo que nos va a dar pasturria. Y ahora... Estos, los diamantes. Buah, 18.000 ya. Y ahora esto que hay un montón. 20.000. Buah, que de puta madre. Y... La metralleta. También se la vamos a vender. ¿Cuánto nos dan? 3.222. Sí. Vale. Y ahora los dineros. De uno en uno. Venga, que ya se termina. Oh, dios. Vale, ahora esto de aquí y... Y ya está. Y ya está. Mira, los cartuchos estos también se los podemos vender. Ya tenemos 28.000. Madre mía. Madre mía. Ya no hemos mirado ni que tiene el vendedor. Ah, y el papel también hay que venderlo. Madre mía. 30.000 de pasta ya casi, eh. Y el bartender ya lo tenemos subidito bastante, eh. Vale. Algo más que venderle. Que yo tenga por aquí. El arco compuesto me lo voy a guardar. Aunque son 2.000, eh. No, se lo vamos a vender. 61 ya, eh. Vale. Estas son las recetas que le he vendido. Ahora esto de aquí. Un acá. Un acá. Un acá. Así que... Esto para fucking sacar. Y por aquí... Estoy yo por comprarle esto. Heavy Bandit. Lejamo. Sí, se lo voy a comprar. A tiempo de que nos salgan más... Eh... Ya lo diré. A tiempo de que nos salgan... Más cosas. ¿Tienes algo más? Balas. Se las voy a comprar. Eh... ¿Qué más le podemos comprar? Todo esto. Comer. 79. A ver si nos ponemos al 100% y nos vamos curando. 93. Con una más. Y 100%. Vale. Tenía algo más en la moto para vender. Creo que sí, ¿verdad? Pues espérate. Joe, que no termina contigo, loco. Vale, entramos a nuestro garaje. Cheto. A nuestro garaje. Cheto. Pero la movida es... Tendré que hacer esto... No sé si más ancho o qué. No. Sí va bien. Vale. Pues ya tenemos prácticamente de todo. Vale. Vamos a ver si podemos mejorar... El rifle de caza que me hace ilusión. Mejorar el rifle de caza. Y... Sí. El rifle de caza. ¿Esto qué es? Una señorita Skrimer que ha venido por aquí de visita. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Esa parte ya está. Ahora sería esta de aquí. Yo supongo que hasta que sea la... La hora de la horda. Lo podré dejar incluso la parte de abajo. Ya me he quedado sin... Sin rollo. Supongo que hasta que venga la horda podré dejar... O sea, saldrá todo el acero posible. Y podremos empezar la horda. Con todo ya mejorado a full. Vale. Cosas que podemos hacer. De mientras. Pues de mientras lo que puedo hacer es... Porque llevo el dinero encima. Lo he dejado todo. Menos los dineros. Ah, sí. Curarme. Importantísimo. Curarme. Es súper primordial. No podemos empezar la horda como una mierda. Vale. Lo voy a dejar aquí la pasta. Entonces. Para curarnos... Voy a coger un poquito unos cuantos test. Vale. Ya está. Vamos a ver con dos analgésicos... Cuanto nos llegamos a curar. Huerto time. El huerto... Es que no me vacío que llevo una acá ahora, ¿eh? Vale, vale, vale. Me podéis vacilar, ¿eh? Me podéis vacilar. Estoy cazado. Bien advertido. Vale. Vale, ya está. Ahora me falta hacer lo de las setas. Lo de las setas que se hace... Creo que me tengo que ir a por recetas. 10. No tengo más tierra, ¿en serio? Ah, sí. Tengo aquí 6.000, loco. Pero ya no tengo más de esto. ¿En serio, loca? Lo que sí, que lo podía haber hecho otra aquí. Lo puedo hacer con el AK, pero me mola más con esto. No sé. Madre mía, qué hostión te he dado. Ahora, al siguiente haremos 40 y ya está. Maíz no creo que plante más. Voy a ponerme esto y esto. Voy a coger de aquí ya el metalurro y yo que sé. Mira, por lo menos hemos subido en el... Tú, zorra, deja ya de gritar. ¿He oído a alguien o algo? ¿Por qué no me he curado del todo? No me he curado del todo. Vale. Lo que vamos a hacer después de la horda... Ya empezar con el tema eléctrico, ¿vale? Empezaremos a farmear. Ya iremos por la ciudad y todo el rollo este. A coger electrics, mechanicals, motores de los coches y todo eso. O sea, ya nos empezaremos a mover bastante. Y eso va a ser la semana que viene. Empezar ya con el tema eléctrico. ¿Se ha muerto? Se pila esta tocadete, ¿eh? Sí, se ha muerto. Así que voy a coger todo el cementaco y me lío lo mío. La primera ahí... A tocarme un poco... Lo que va siendo los cojones. Vale, esto ya está. ¿Tú estás muerto? Sí, señorita zombie y comida. Vale. Sí que le he dado, sí. Básicamente ya está, ¿vale? Eh... Voy a seguir aquí haciendo metal. Todo el metal que pueda. Para el tema de reparaciones y tal y pascual. A darle de comer a las tres forjas. Voy a cogerme unos cuantos de estos. Por si acaso me tengo que endiñar algún analgésico. Y esperemos que no se nos meta... Y esperemos que no se nos meta mucha gente debajo de la base. Es lo único que espero. Voy a ponerme esto aquí. Esto aquí. Y lo de reparazado. Embarazado. Ahí. Y... Ya está. Me voy a dejar... Las cosas por aquí. Y a ver qué nos depara. Aquello que es... Es un jugador de fútbol, creo. O no, un feral. O sea, el feral da casi siempre partes de magnum, ¿eh? Buah, pues qué corta la cabeza tiene el feral. Cuando me ha dado nada, el cabrón. Vale, loco. Tú qué loca. Vale, vale. Bueno, ahora vamos bien. Tienes más si se rompe todo el mundo. Se rompe... Joder, qué susto me has dado. Te he visto las piernas sin depilar, loca. Más o menos a partir de la siguiente horda es cuando se pondrá la cosa ya un poquito más fina filipina, ¿eh? He plantado casi toda la comida. Bueno, he plantado toda la comida, porque yo sé que aquí en la horda me van a dar bastantes cosas para comer. Señorita, que has de pegándome el híbrido. Madre mía, la horda. Las hordas ocupan mucho espacio, ¿eh? Las ninjas son las que más comida llevan, ¿eh? Hostia, pensaba que era un poli, ¿sabes? Ya me viene aquí... Un poli zao. Que me podéis dar algo de loot decente. Hostia, ya viene por ahí. Nuestro colega Spiderman radiactivo. Mira, 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 que anda ahí todo. Anda ahí todo, ¿eh? Es la primera vez que lo voy a andar. Ahora pegaremos un repasito a esta parte para reparar. Primer poli de la noche. Ven aquí, ven, ven, ven. Lo que voy a hacer... Es eso. Es eso. Pegarle... Pegarle con lo que pueda, ¿vale? Y cuando se me acerque, vaciarle un cargador. Señora. Madre mía. Hombre, pues la verdad es que loot... Comida sí que me está dando un montón. Que con esto prácticamente puedo pasar todo el mes... De comida. Y hay otro poli. Y hay otro poli. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Y tú? Vale, a ver. Aquí estás. Voy a recargar. Voy a recargar. Y cuando le oigo el corazón que hace... Pu, 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 se con la caída rellente. Thor, ronda de martillo. Ha está invitó yo. Ha está invitó yo. Madre mía, si te cuesta. Vale, eso es un ferón... Radiativo. Vale Señor Feral, aquí hasta mañana La verdad es que los radioactivos molan, ¿eh? Tenía que haber reparado El hachado, o sea, el mierda de esto, ¿eh? Tenía que haber reparado la espada esta de Excalibur Otro poli Madre Mía, los radioactivos Aguantan un huevo más, ¿eh? Creo que lleva 20 golpes en la cabeza Madre de Dios Para que no me dé nada, tú Otro radioactivo por ahí, otro Feral O sea, a pegarle una hora Pues nada, colega Feral Te voy a pegar una hora Si no te importa Le hace falta 30-40 golpes Esto te lo encuentras por ahí Dime cómo lo matas Pon las a misiles Y todo para que me dé Mierda Uy, antes estás flipando, ¿eh? Loco De pegarle Madre mía Se ha metido ahí Ya cómo saltó las chispas Otro Otro mister radiactivo Se ponen de pie ahora, ¿eh? Antes no se ponían de pie O sea, ¿cuatro gordos? A ver, tú Ah, se ve Eh Más que nada Porque es que lo estaban rompiendo O sea, de hecho Lo han roto Estamos hablando Que son tres gordos Pero no puedo No puedo pasarlo a Es que mira Las hostias que le metes, ¿eh? Poca broma, ¿eh? O sea, transformate ya Puto gordo de los cojones Otro feral, tú Ah, no Un militar Los militares molan, ¿eh? Los militares a mí me molan Los militares dan ropa militar Que es la mejor del juego Por lo menos Lo era el anterior Bueno, pues ya está todo el pescado vendido Hemos pasado muy... Oh, oh, sí, sí, sí Militar, militar A mí los militares me molan Porque dan lo que más me gusta Que son La armadura de militar Y las partes de acá Ah, pues sí que se había metido en el agua, ¿eh? Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad cómo se metió en el agua el pájaro Estaba por ahí Vale, pues básicamente Ya hemos terminado la horda Está la niña esta rabiosa Creo que pone niña puñetera, ¿eh? Cuando... Cuando tal A ver Registrar niña a putrefanta No pone puñetera Pone putrefanta Y acaba de salir una hermana tuya por ahí Y hace Bueno, tíos Pues Prueba superada ¿Dónde está? ¿El bajarraco? Voy a revisar Que no se me haya colado Ninguna aquí abajo Que ya sabéis Que había visto algo Raro No Y a ver aquí Que ya sabéis Que no me fío Absolutamente Nada Vale, nada De hecho Esto de aquí Lo quería mejorar Joder Lo he mejorado De... Bueno, bueno Ya está mejorado ¿Ya está mejorado? Pues ya está mejorado Vale ¿Algo más? No ¿Dónde está el bajarraco? Bueno, chicos Prueba superada Voy ahora A reparar todo lo que pueda reparar ¿Vale? A ordenarlo todo Miraremos a ver Donde me puedo poner los puntos Pero ahora todos los puntos Tienen que estar enfocados En el... O sea Nos hacen falta un montón de puntos Porque tienen que estar... Tengo que mejorar Las almas a fuego Por el tema del AK ¿Vale? Tengo que mejorar La ciencia Por el tema De las cosas eléctricas Vale A ver Más o menos Ya está Esto Tampoco hace falta Dejarme lo perfecto ¿Vale? Porque el día de la horda El día de la horda Es cuando lo tengo que... Reparar A ver Eh... Uff Voy a dejar aquí este metal Que nunca viene mal Y esto Así tal cual Vale Ahora nos vemos Voy a dejarlo todo A ordenarlo Y nos vemos Vale A ver Los puntos Los puntos Somos nivel Somos nivel 111 Hasta nivel 120 No se puede hacer esto Entonces Por la ciencia Cuchillos El decapitador Por ahora esto ¿Vale? Por ahora esto Y me voy a guardar puntos Para meterle aquí más Porque armas de hoja 29 Vale Como picando Está por aquí Amor Iba la tía Hija de puta Y se pone a elevar Bueno Ahora vendrán todos los colegas Mira Uno por ahí Otro por ahí Bueno Esto es el pan de cada día Otra por ahí Y otra por ahí Y otra por ahí Madre mía Cinco ¿Eh? ¿Quién decía que se había acabado La horda? ¿Quién decía que se había acabado La horda? Buah Seis Por lo menos siete ¿Eh? O sea O seis A ver Que no pasa nada Que todo esto es Más experiencia Y más luz Pero me parece exagerado Que me vengan Me parece exageradísimo Que me vengan Cinco o seis O sea Me parece súper exagerado A ver si nos salirán Partes de motor O un motor más tocho O algo así Motor pequeño Buah Ahí lo llevas De 360 Vale Voy a beber Mira Otra receta De esto Esto fuera Esto fuera Esto despedazar Esto despedazar También vamos a despedazar Eso Fuera El carbón me lo voy a dejar Le tengo a la moto Aquí Y aquí voy a dejar 301 360 Esto lo dejamos por aquí Y todas estas movidas No, eso no Todas estas movidas por aquí Muy bien Prosigamos la airdrop Airdrop Con los dos Tesoros Y finito Hombre Si me lo pones tan a huevos Si me lo pones tan a huevos Lo siento Pero te voy a coger Mira Eso ya lo tenía Eso no Pero oye Son Recetas Tú A ver O sea que está Por aquí No sé si lo oís Pero yo Lo he oído Como que estoy encima O era el árbol Este Vale tío De verdad Puñetero árbol Va Es que puede estar En chinísima Esto Ah mira Aquí está Pues de puta madre Otra parte De acá Genial Para mejorarlo Esto vale un pastón 14.000 más Joder Que de lujo Vale Y ahora al otro Ah mira Si no puedes Ni subir Vale Pues por aquí Anda Por aquí anda El rollo Ahí está A ver Buah Más pasta Y más de todo Vale Pues vamos allá Vendo toda esta morralla Y ahí Lo dejamos Madre mía Que día de farmeo Que suena por ahí Vale Ya estamos aquí En el señor Joe A ver De la moto Que puedo coger Para vender Esto y esto Y todo lo demás Ya está Mira El matraz A ver si lo puedo vender Madre mía Vamos a dejar secos a Joe Eh yo Vengo aquí A por No tiene nada Ahí Vengo aquí A darte Más amor 20.000 22.000 Encima Vale Pues ya está Esto es parte del rifle De francotirador Me lo voy a guardar Por si acaso El internet Esta sí que se la puedo vender Igual que esto Esto no se lo puedo vender Y esto tampoco A ver si tuviera No, esto es lo mismo Que esto Lo que le he vendido yo A ver si tuviera algo más Mira Partes de rifle De caza Me podría llegar A interesar Mira Balas Seguro Motosierra Nada Caza Nada Un generador Eso sí Yo subí de nivel Vale Que más le podemos Que más le podemos comprar Podríamos ir Bueno Pero ya mañana Podríamos ir A otro vendedor Guantes de tela Nada Todo esto es lo que yo le he vendido Igual que de armas de aquí Nanay de la fucking china De ropas Nada Porque no tiene nada militar Vale Pues por ahora eso Tíos Por ahora eso Vale Pues nada Chicos y chicas Yo me voy a ir Dispidiendo Por aquí Voy a dejar la moto En nuestro super garaje Me voy a colocar Puntos en lo de machete Porque tenemos 14 puntos Para gastar Y me voy a poner Y me voy a poner A intentar encontrar Metal Bueno no Si es que no me hace falta Ni farmear Si farmeo Es por la noche Porque no puedo hacer nada Vale Y porque subo 3 o 4 niveles Cada vez que farmeo Vale Vale Pues nada Bueno chicos y chicas Espérate un momento Puntito Nunca me despido Del todo A ver Me gustan mucho Los cuchillos Le infligen más daño Con las más afiladas Y se apuñala Durante más tiempo Con cada nivel Y recuento de cosecha El chico de los cuchillos Vale Pues ya está Esto está al nivel 40 Nada Y esto está al nivel 40 Nada Y me quedan 4 puntos Que no los puedo gastar Absolutamente En nada Porque en ciencia Que Bueno aquí si Y un punto Hasta luego tíos My bitches Ser felices He 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 he